Música Una noche en un baile la invité al salón a bailar Y después que bailamos resultó, Uchi Pluma nomás Uchi Pluma nomás, ese eres tú, Uchi Pluma nomás Uchi Pluma nomás, ese eres tú, Uchi Pluma nomás Uchi Pluma nomás, ese eres tú, Uchi Pluma nomás A esa niña en la playa la invité a bañarme en el mar Con su traje de baño resultó, Uchi Pluma nomás Uchi Pluma nomás, ese eres tú, Uchi Pluma nomás Uchi Pluma nomás, ese eres tú, Uchi Pluma nomás Muchi pluma no ma' eso eres tu, muchi pluma no ma' Muchi pluma no ma' eso eres tu, muchi pluma no ma' Fuerte d'orengel Muchi pluma no ma' eso eres tu, muchi pluma no ma' Muchi pluma no ma' eso eres tu, muchi pluma no ma' Muchi pluma no ma' eso eres tu, muchi pluma no ma' Muchi pluma no ma' eso eres tu, muchi pluma no ma' Ay, una noche en el barco la lleve a la popa a pasear Y después que paseamos resultó, muchi pluma no ma' Gua, 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 gua Muchi pluma no ma' eso eres tu, muchi pluma no ma' Muchi pluma no ma' eso eres tu, muchi pluma no ma' El que ve en tu cintura de momento se quiere casar Pero yo que conozco el casamiento ¡Qué va gallo, qué va! Muchi pluma no va, eso eres tú Muchi pluma no va Muchi pluma no va, eso eres tú Muchi pluma no va Muchi pluma no va, eso eres tú Muchi pluma no va Muchi pluma no va, eso eres tú Muchi pluma no va El que ve la lechuza de momento la quiere matar Pero yo que conozco el elemento ¡Qué va vieja, qué va! Muchi pluma no va, eso eres tú Muchi pluma no va Muchi pluma no va, eso eres tú Muchi pluma no va Muchi pluma no va, eso eres tú Muchi pluma no va Muchi pluma no va, eso eres tú Muchi pluma no va